No, ahí no Está bien igual Amigo de Camila Amigo de Camila Bien, joya Gol Bien, vamos No Bien Bien, rama Todo amarillo Bien, ahora Bien 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Fue bien! No Bien ¡Bien, Colo! ¡Bien, Colo! ¡Bien, Rama! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Che, lugar! ¡Woo! ¡Gol! ¡Dale sudo dale! ¡Bien! 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 ¡Bien!